¡Muy buenas gente! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Estamos aquí en un nuevo vídeo mapa del canal S Como bien podéis ver en el título del vídeo Amigos y amigas, hoy os traigo los top 10 mejores ángulos en el mapa Rayworkado de Chalet, tanto para atacantes como para defensores Dejarme abajo en la descripción si alguno de estos ángulos os ha servido Que como digo, soy una maldita pasada Así que os recomiendo que os veáis hasta el último ángulo Así que nada, vídeo original abajo en la descripción Ya sabéis que un like y una suscripción se agradece No me entretengo más y pasamos con el vídeo El primer ángulo es sencillo, tanto como atacante o como defensor Lo podemos utilizar, en este caso venimos aquí a escalera principal Rompemos esta parte de aquí Y como podéis ver, podemos ver a la persona que está en escalera Como si es un ruamer, por ejemplo, somos el vigil Hay gente que está en principal, no hacemos mucho ruido Tiramos una bola rápido y todos los que estén en escalera holdeando Los podemos matar en este caso, podemos ver al back Totalmente free y le disparamos y lo vemos al completo El otro ángulo súper sencillo es este Venimos tanto con un back o con una ass o siendo vigil, lo que sea Rompemos aquí, tiramos una bola, lo que sea Y como podéis ver, nos tumbamos y vemos todo lo que hay afuera de la ventana Es decir, la persona que está en garaje, la moto Ahora vamos a ver cómo se ve de más, cómo lo veríamos Eh, vais a ver que bueno, lo vemos entero Y él no nos ve absolutamente nada Así es, como lo veríamos nosotros Literalmente estando en la moto Le veríamos exactamente la cabeza estando de pie, lógicamente Y él no nos ve absolutamente nada, como vais a ver a continuación Y lógicamente, no tengo que decir de que si asomamos por aquí Y esa ventana está abierta Todo el mundo que esté ahí o todo el mundo que esté en la moto Como podéis ver, lo vamos a ver al completo Otro ángulo bastante tocho Que podemos utilizar tanto como atacante Pero realmente se utilizaría como defensor En este caso podemos tirar una bola aquí ¿Vale? Donde voy a poner la carga O aquí Y mirar lo que se vería Atentos Como podéis ver Se vería toda la ventana de trofeo Efectivamente Y todo el mundo que esté ahí fuera Lo vamos a ver entrar y salir de la ventana Y así es como lo veríamos de los dos ángulos Tanto desde la escalera Que por cierto aquí Este ángulo le vamos el pie cecillo ¿Vale? Y aquí pues ya lo vemos el cuerpo entero Como podéis ver Es una maldita locura Otro ángulo bastante bueno Y en este caso Como podéis ver Aquí en trofeo Ponemos esta carga La ponemos en el suelo Como podéis ver Desde la escalera Haciendo perfectamente un billet Un romer Podemos ver Todo detrás del coche Es decir Aquí se suele poner gente Que suele dronear Que suele quedándose Quedarse a holdear Mientras su compañero está droneando Etcétera, etcétera Esto es un ángulo Que sorprendentemente Yo lo he visto Y me parece muy bueno Sobre todo Porque aquí Como digo Se suele poner a dronear A holdear a ángulo Etcétera, etcétera Por cierto Una cosa que se me pasaba En garaje pequeño Como he enseñado antes Este ángulo Podemos ver Como digo El ejemplo del atacante Que está holdeando Detrás del coche Como lo podemos ver Hasta entero Incluso Si nos echamos Un poquito para atrás Si nos agachamos Le vemos Incluso la cabeza Otro ángulo Bastante tocho Por parte De los defensores Incluso atacantes En este caso Pues es tirar Una voladura Una bola Aquí Como podéis ver Podemos ver Toda la puerta de garaje Y con eso Poder cortar Rotaciones Sobre todo Para los atacantes Que bueno Tengamos algún tipo de información Que esté uno o dos Atacantes aquí Y que vayan a pasar Por este pasillo El típico pasillo Para coger Pues eso La parte de vinos ¿No? En este caso Como podéis ver Aquí El ejemplo De un atacante Por ejemplo Pasando corriendo Así lo veríamos Lo vemos entero Igual pasaría Pasando andando Fijaos Lo veríamos Completamente Todo el cuerpo Y lo mataríamos En cuestión De dos segundos Como podéis ver Aquí pasaría Más de lo mismo En este caso Estamos O queremos Flanquearles A estos atacantes Por garaje Que están atacando Garaje pequeño Pues cogemos Tiramos Pues yo que sé Una bola Cualquier cosa Un C4 Y mirar El ángulo Que tenemos En este caso Cogemos Todo el ángulo De la puerta Donde aquí Podemos ver Al back Entrando Completamente Es una maldita pasada Este ángulo Es de mi favorito Sinceramente En este mapa Como podéis ver Nos venimos Siendo atacantes Siendo una A Siendo un Zermed Siendo un Zacher Quien sea Nos venimos Nos tumbamos Aquí en esta escalera Y como podéis ver Diez paramos Nada Poquitas balas Diez balas Y podemos ver La puerta Entera Que da para Closet Y un poquito De maletas Este ángulo Es de mis favoritos Sin ninguna duda Y es de los más tochos Que voy a enseñar El día de hoy Y aquí Veríamos el ejemplo De como se vería Un defensor Rotando Para tirar C4 Para irse Para Closet Lo que sea Pero como podéis ver Le vemos todos los pies Y lo mataríamos En cuestión De nada De 15 balas Como podéis ver Es una maldita locura Otro ángulo Que sinceramente Me parece una auténtica locura Y una pasada Como podéis ver Aquí abajo en garaje Rompemos con un pepo de as Con un Con la habilidad De back Lo que sea Y como podéis ver Vemos La ventana doble De arriba del principal Imaginaos que matamos aquí A una persona Literalmente se piensa Que somos hackers Se queda Automáticamente Mal de la cabeza Loco Y como podéis comprobar Que no exagero Ni muchísimo menos Aquí podéis ver Saltar al back Y como lo vemos Entero José salta Fijaos Le vemos Incluso la cabeza Para meterle One tap Imaginaos Como se queda el back Cuando lo matamos Y literalmente No sabe Ni de donde le ha venido La bala Y ahora si que si La guinda del pastel El mejor ángulo Que sinceramente he visto En este mapa En este rework De chalet Es este ángulo aquí El back Viene a librería Abre esto José abre Venga Dos escopetazos Abre bien Que no has abierto bien Aquí Vale Pega otro escopetazo Por favor Salimos de la ventana Yo le estoy viendo La cabeza a ti Buah Yo creo que a ti También te disparo Vale Eras puro Si Hacemos rappel Aquí como podéis ver Bueno Acabo de matar A mi hermano Vale Literalmente Le he metido una chola Porque no lo veía Pero si se ve Realmente si se ve Y como digo Aquí nos ponemos En este ángulo Y como podéis ver Vemos el ángulo De la puerta Y al enemigo Le vemos La cabeza Sinceramente Es el mejor ángulo Que he visto El mejor ángulo Que os puedo enseñar Y bueno Esto se utiliza Realmente Cuando estén En bar En billar Vale Y bueno Vayáis a plantar Cualquier cosa Y el tío Que se venga Por parte de pasillo Y vaya Para esta puerta Este Lógicamente Aquí se tiene que quedar Una persona Con una mira larga Que pueda ver bien La puerta Para Para que el tío Que entre Poder matarlo Sin ningún tipo De dificultad Un ángulo Lo que sinceramente Me ha sorprendido Mucho Y hasta que no lo he visto Hasta que no lo he probado Realmente no he sabido Lo que era Ha sido este Aquí como veis Estamos en máster Lo metemos en closet Y aquí con martillo Sledge Cualquier cosa Rompemos este techo Vale Como podéis ver Aunque esto Este reforzado Aunque estas dos Pareces Estén reforzadas La parte De aquí arriba De los dos refuerzos Estará sin reforzar Así que nosotros La podemos abrir Con balas Con nuestras balas propias De as Lo que sea Y como podéis ver Vemos cocina Entera Es una maldita locura Y sinceramente Este ángulo Me ha parecido Una maldita pasada Y bueno Ya para decidir Daros las gracias Por ver este vídeo Y ya sabéis Que un like Una suscripción Se agradece muchísimo Dejadme en los comentarios Si alguno De estos ángulos Os ha acabado Sirviendo Yo como digo Son los ángulos He recopilado Los ángulos Más fáciles Y más Precisos Más Guapos Y que más Pueden hacer Por así decirlo Efectividad En cada uno De estos casos En este mapa De chalet Así que nada Un placer Como siempre Espero que os haya gustado Este vídeo Como digo Un like Una suscripción Se agradece muchísimo Y nos vemos En el próximo vídeo Adiós